A su vez, Blas Sinali, a las 5 horas con 21 minutos, le envió un mensaje a Santi, quien resulta ser su amigo Santino Massagli, quien ya declaró la audiencia, en lo cual a las 5.25, Blas Sinali le dice, sin signos vitales lo llevan, después con el grupo de la SOTE, a las 5 horas con 7 minutos, refiere, nos peleamos contra unos chetos, los rompimos, y posteriormente un chat con José Gordo, que declaró aquí también, le guisa a José Aníbal, que a las 6.38 le manda, le dimos vida, dos convulsionaron, supuestamente no tenían signos vitales, los recagamos a palos pero mal. Sin avanzar, me voy a refirir aquí a sus dos amigos, Santino Massagli y le guisa a José Aníbal, justo luego espontáneamente describieron que ellos no tenían conocimiento de lo que son signos vitales. Quisieron hacer referencia que los chats enviados por Blas Sinali no hablaban de eso, pero sumado al chat de Blas Sinali, que dice, los matamos, con los otros chats que caducó, le dimos vida, buscando, no hay dudas de que ya en ese momento, a ver, no tenemos dudas de que los fueron a matar, pero por la secuencia y la cronología del juicio, no hay dudas de que ya ellos a esa hora sabían que Fernando se encontraba muerto. La defensa dirá, seguramente, yo también lo haría, si no hubiese pruebas, si ellos ya que estaban muertos, tenían dos autos, ¿por qué no regresaron a Zárate? La respuesta es sencilla, estaban totalmente desinteresados, estaban totalmente relajados, y esto objetivamente lo acredito, no porque tengo ganas de hacerlo en los alegatos. Se advierte que cuando pasan a la altura del supermercado Marina, en los videos se observan que pasan cinco policías detrás de ellos. Ahí, Máximo Thompson se da la fuga corriendo hasta la casa que estaba a la vuelta, y esto es confirmado por la testigo Rano. ¿Qué pasó? Personal policial no tenía implementos suficientes en ese momento para interceptarlos y poder evacuar dudas. Siguieron su marcha. Dijeron, listo, ya está, lo matamos. La policía nos paró, listo, seguimos nuestra vida. Ese es el motivo por lo cual ellos siguieron haciendo su vida. Es más, ya estaban organizando para ese mismo día, incluso surge de los chats, otra previa, y seguir con la fiesta, con flores y vinos, como ellos mismos refieren en los chats. Flores y vinos, palabra utilizada por Blasinali a uno de sus amigos. Científicamente es cierto, no pudo acreditar, o no se pudo acreditar, y se intentó. Acerca de estas personas no les interesó nada. ¿Por qué no se pudo acreditar? Se dispuso a la pericia psicológica, psiquiátrica, en la cual, ellas se pusieron los motivos, pero se negaron a hacerlo. No hay dudas que dentro de la personalidad de ellos, hubiese surgido esto que no les interesaba nada. ¿Y por qué motivo lo digo que hubiese surgido algo? Todos observaron el tribunal, estamos a poca distancia, cuando presta declaración el señor Luciano Pertossi, que resulta ser interrogado, porque no iba a contestar preguntas por el doctor García, me dirán, estaba nervioso, con una sonrisa, se echa para atrás, y le dice, no te gastes, no les voy a contar nada. Ya para esto sabía, el delito que se estaba investigando, la pena que conlleva esto, y de esa manera en la cual declaró, es lo mismo. Nos pasó con Blasinali, cuando hace referencia que no va a hablar del resto de las personas, para no gastar al tribunal, a lo que yo le digo, señor, no tenemos ningún apuro. O sea, con una displicencia, se refieren a preguntas de algo tan complejo, y la misma displicencia que seguramente en la pericia hubiese surgido. No obstante, no se pudo realizar. Si hubo un perito de parte, que es el licenciado Costashow, en el cual hizo referencia que Máximo Thompson, en el momento de la pericia, se largó a llorar, se encontraba congojado y demás, estas circunstancias, por él, manifiestas, en ningún lado habrán, ya que en el acta de la pericia, en la cual él firmó, reconoció su firma, no se encuentran referenciadas. que los imputados, todos han llorado, todos hemos visto, pero recién, cuando han declarado sus padres, sus familiares. Sí, estaban congojados, porque los padres, lógico, hicieron referencia de Calvario, que están viviendo, como consecuencia, de lo que pasó. Pero estaban congojados, los vimos llorando, pero porque estaban sus padres, no por lo que había pasado con la anterioridad. Con lo tanto, una pericia psicológica, psiquiátrica, sin lugar a dudas, hubiese demostrado, esto que vengo refiriendo. Señores jueces, se ha acreditado, tanto lo que es la materialidad ilícita, en lo cual, en el cual debe ser calificada, como homicidio, doblemente agravado, por haber sido cometido, con elevosía, con el concurso premitado, de dos o más personas, en concurso ideal, con el delito de lesiones leves, reiteradas, previsto y penado, en los artículos 80, inciso 2 y 6, 55 y 89, del código penal. Habiendo participado, Máximo Palo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Inalli, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Pertossi, ilusión de Pertossi, en su comisión, en calidad, de coautores, no voy a computar, la existencia de cimentes, no voy a computar, la existencia, ni de atenuantes, ni agravantes, por la escala penal, prevista, para este tipo de delitos, por lo cual, se solicita, que los mismos, sean condenados, a la pena de prisión perpetua. ¡Gracias!